La Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó a las personas que tengan una cita para prueba práctica programada para el 3 o 4 de enero 2022, que la misma será reprogramada para los días 13, 20 y 21 de diciembre próximos. Lo anterior se da luego del aviso oficial dado por el Gobierno de la República, que contempla el 3 y 4 de enero como parte de las vacaciones del sector público. De esta manera y con el fin de no atrasar el proceso de acreditación de más de 1.000 usuarios que tenían la prueba programada para esos días, se hicieron los esfuerzos necesarios de coordinación para adelantarles el día de su cita y que puedan aplicar la prueba este mismo año, por lo que las sedes de Pérez, León y Río Claro en la zona sur para esos días se estarán trasladando. Las citas del 3 de enero se trasladarán para el 20 de diciembre y las del 4 de enero para el 21 de diciembre. Se mantiene la misma hora. Por ello, se les solicita a los usuarios verificar los datos de su matrícula reprogramada a partir del próximo viernes 10 de diciembre, ingresando a servicios.educacionvial.go.cr y digitando su número de cédula. Se aclara que las citas del 5 de enero y demás días no experimentarán cambios. Se mantienen igual según lo programado.